Una verdadera ola de inseguridad y violencia castiga al barrio Praderas de Pasaje Gallardo. Solo en los últimos cuatro días se registraron 15 robos en viviendas, en terrenos de construcción y hasta atracos a mano armada en los lotes, donde ya viven unas 200 familias. Nos convocamos aquí en esta esquina, entre todos los vecinos, para ver si podemos encontrarle medianamente una solución a los gravísimos problemas que tenemos de inseguridad, que comenzaron livianamente como todo tipo de robo y ya de última estamos con situaciones muy difíciles porque ya es a mano armada a cualquier hora del día y con un riesgo terrible para los vecinos y para inclusive los que nos vienen a robar, los malhechores, porque no sabemos en cualquier momento cómo podemos llegar a reaccionar. La inseguridad entonces ha ido creciendo paralelamente con el barrio, se puede decir. Sí, sí, exactamente, ha crecido. Empezaron con las obras porque lógicamente había muy poca gente viviendo, pero ya ahora es directamente con la gente que está erradicada y viviendo en este lugar. Sin ir más lejos, hace unos días atrás hubo cinco hechos de inseguridad en cuatro días, tres días, no más de eso. Entraron a las casas, le sacaron electrodomésticos, distintas cosas, destrozos. Y bueno, estamos viendo cómo organizarnos y ver las autoridades en qué nos pueden ayudar. Porque tiempo atrás acá hubo una policía de acción táctica que desconocemos cuál es el motivo por el cual la han retirado. En ese momento nos sentíamos más seguros, era policía que andaba con motovehículos. Y recorría permanentemente el barrio y nos sentíamos más seguros con eso. Creemos que la forma es restituir esa policía. Los vecinos consideran impostergable la erradicación de un destacamento policial o subcomisaría para un mejor control de la zona. Y piden por otra parte, que la comuna de Montevera releve a las personas que ingresan al barrio a trabajar. Yo creo que va un poco más rápido el crecimiento de inseguridad con el crecimiento urbano. Bueno, o sea que ya agotamos todos los medios, ya tenemos expedientes en el Ministerio de Seguridad, vino el señor Pucheta. Bueno, prometieron en el último corte de la ruta, se prometió un móvil policial. Bueno, el móvil últimamente hace 20 días está aquí, dando vueltas, escondido, esperando, pero no sabemos resultados. Y nosotros necesitamos, por todo el paraje Gallardo, incluyendo Chaquito y Praderas 4 y 5, que ya están en apertura de los loteos, necesitamos la subcomisaría, como principio, la subcomisaría en Ángel Gallardo nuevamente, en lo que es el paraje, dónde ubicarla, bueno, verán ellos el lugar, exacto. Necesitamos eso, y desde la comuna sí, algo importante es el control o el relevamiento de la gente que trabaja en las obras. No vemos ese control. Aquí entran 15, 20 personas por obra, que hoy viene uno, mañana viene otro, no sabemos quiénes son los responsables. Entonces eso nos dificulta saber si son vecinos o son trabajadores.